Solo ahí nosotros podremos determinar si podremos terminar antes de que cierre o no la legislatura. La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley electoral concluyó hoy el estudio de la pieza y aprobó una nueva metodología de analizar capítulo por capítulo el contenido del proyecto frente a las propuestas sugeridas a fin de hacer los ajustes correspondientes. La nueva temática que emplearán los congresistas para socializar la normativa busca agilizar el consenso de la misma para su posterior aprobación. Hemos trabajado duro en tiempos récord porque hemos escuchado diferentes posiciones ya se mandó a hacer una matriz comparativa y se va a trabajar artículo por artículo donde hay diferencias que no son tanto estos artículos sino que, bueno aquí los tengo no son tanto los artículos donde hay diferencias. Para conocer después el fondo del proyecto que consiste en discutir artículo por artículo para ver los cambios que los diferentes compañeros y compañeras puedan tener y confrontar las observaciones que han traído los diferentes sectores con la propuesta original que se ha elaborado.